Suscríbete a nuestro boletín El pleito entre Alex Sintek y J Balvin no acaba señores. Hace unos minutos el cantante mexicano concedió una entrevista a María Celeste a Raras en donde reiteró que odia el reggaetón. En un mundo ideal debería de haber espacio para el rock para la balada. El problema que ha tenido el reggaetón es que es invasivo, no ha dejado espacio para más música. No es culpa de los que hacen reggaetón sino de los medios que lo difunden en exceso, es una competencia desleal, dijo el cantante. Tendríamos que dar espacio a otras cosas a otros estilos musicales. Hay que proteger a la niñez y a las mujeres. El reggaetón puede seguir en la noche, los antros, no donde las mamás no le tapen los oídos a los hijos por los mensajes misóginos y pornográficos. Bueno, bueno querido Sintek, el género que tanto criticas es tan pero tan exitoso que al parecer hasta tu disquera buscó al mismismo Balvin para que hiciera algo contigo. Lo que pudo haber pasado es que hubo un acercamiento de la disquera o mi manager, dijo. Si J Balvin se entra a mi territorio del pop yo si le entraría, muchos de ellos son respetables como Tego Calderón, y buenas personas también. J Balvin es una gran persona me lo ha dicho muchísima gente, va a venir a México, le daré un abrazo, advirtió. Muchos reggaetoneros están diciendo que estoy haciendo esto para hacerme publicidad, eso no es cierto, yo soy una persona famosa con 30 años de carrera, limpia, pulcra e intacta, soy un artista que va a niños, papás a verme y trabajo con Disney. He sido una persona que no agredo o amenazo la integridad infantil con un contenido adulto, bueno, bueno Alex, en gusto se rompen géneros.